A partir de hoy en la provincia de Catamarca es de uso obligatorio el doble barbijo y en este decreto también está dispuesto que la provincia distribuirá barbijos quirúrgicos a la población. Esta distribución ya ha iniciado, son 5 millones, pero hay algunos cuestionamientos por parte del diputado Hugo Ávila. ¿Hizo algunos cuestionamientos usted, diputado, por la compra de estos barbijos? Es llamativa la decisión porque no hay ninguna provincia que haya adoptado esto. Considero que es importante que la provincia explique cuánto pagó por barbijo, cuánto invirtió, si utilizó los 40 millones del fondo rotatorio y quién es el proveedor. Tengo la suspicacia de pensar que caemos siempre en lo mismo, que hay un gobierno que está parado de los dos lados del mostrador. Y bueno, el pueblo tiene el derecho de saber todas estas cuestiones. Abrumado económicamente, abrumado por la pandemia del COVID, creo que el pueblo también reclama, y fundamentalmente en el interior, oxígeno, insumos y un sistema de salud que no sea tan pero tan endeble, tan precario, que todo sea derivacionista y que tengan que traer todo acá a la capital. Así que me parece que los recursos hay que empezarlos a invertir con otro criterio. Desde su rol de legislador, ¿ha presentado algún pedido de informe por esta situación? Exacto, presenté el pedido de informe planteándome estos interrogantes. ¿Quién es el proveedor? ¿Cuántos barbijos se compraron? ¿A qué precio? ¿Y cuántos millones se invirtieron? Se ha hecho alusión en la mañana de hoy, mientras se comenzaba con esta distribución, de que los proveedores son locales, catamarqueños, y que el costo rondaría aproximadamente los 6 pesos. Bueno, espero que se apruebe en la Cámara de Diputados el pedido de informe y que se lo haga de manera formal y de manera institucional a través de los canales correspondientes. Así que esto hace a la transparencia de los manejos de los recursos y que también se ponga un criterio distinto del que se viene manejando. Creo que hay cosas mucho más importantes que esto, cuando vemos que, por ejemplo, en el hospital de La Merced, trajeron 12 camas y no las devolvieron nunca. Y hay gente, pacientes de COVID, que fallecieron ya lamentablemente en su domicilio. Tuvieron un desenlace fatal, totalmente aislados y solo, un hombre de apellido Vázquez de 58 años. Esto no puede seguir pasando en la provincia. Tenemos que, no podemos desmantelar los hospitales del interior para equipar el Malbrán. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.